Miren amigos, lo que ven acá es la puerta de un cementerio, el cementerio del centro poblado de Chuco. Y por acá tengo que atravesar para llegar al cerro Condor Caga. Eran las 12 de la noche, mi papá descansaba en su cama. De pronto escuchó un grito estremecedor, era un grito de una mujer, que gritaba con todas las fuerzas de su voz. Mi papá sabía que a los alrededores de nuestra casa estaba pasando algo terrible, o había pasado algo terrible. Obviamente él no salió porque eran 12 de la noche, y en el campo, en este sitio donde vivimos, a las 12 de la noche, no hay nada, solamente malos espíritus. Efectivamente, una señora cargando a su bebé, había venido caminando por el filo de este cerro encantado. Avanzó y atravesó el lugar desconocido. Al siguiente día mi papá se levantó muy temprano, pero parecía que no había pasado nada. A medida que avanzaban las horas, se pasó la voz de que una señora y su bebé había desaparecido del centro poblado de Chuco. A los tres días, vinieron los rescatistas a recuperar el cuerpo de la señora y su bebé. Ella y su bebé ya no están más en la tierra. Dicen que hay un espíritu que a las personas los guía, y en un lugar determinado, les hacen ver algo bonito, y los dirigen a este cerro. Cuando en realidad, se van a atravesar el lugar desconocido. Amigos, no se pierdan este video, tienen que mirarlo hasta el final, porque cada vez se va a poner más intenso, y a la vez más interesante. Acá estoy con mi amigo Demetrio Álvarez Lesma, y él nos va a contar lo que vio. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Eso debería estar de unos siete años, ocho años. Ya. Cuéntame, ¿qué es lo que viste? Bueno, pues, mi amigo Luisito, pero esto, como te digo, es una historia real, que yo lo pasé. Ya. Yo mismo lo vi, mira, por aquellas faldas, o laderas, que le llaman acá, ¿no? Sí, justamente, hermano, quería que tú cuentes tu historia, lo que viste, porque a veces acá los amigos creen que uno cuenta cosas irreales. Claro. Y esto pasó, ¿no es cierto? Sí, claro, pues, hermano. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que viste? O sea, mira, nosotros estábamos por allá varios chibolos, pasteando, borregos, y hay un sitito por allá, por media falda, que le llaman la caña brava, ¿no? Ya. Imagino que los mayores le pusieron la caña brava, seguro, porque era el sitio malo, o por algo, ¿no? Claro. Ah. Y bueno, pues, estábamos ahí jugando, y en eso miramos arriba al cerro, y en eso nos percatamos, pues, hermano, de que aparece arriba así una cabecita como si fuera de una muñeca. No te puedo creer. Bien, bien pequeñita, ¿ya? Y en otro momento lo miramos, a ver qué será la muñeca, ¿no? Vuelta a mirar. Claro. El juguete, dijeron ustedes. Claro, nosotros tuvimos juguete, ¿no? Claro, niños, ya. Y ya, pues, volvemos a mirar, ya había salido por acá de las rodillas hacia arriba ya. No te puedo creer. Y ahí iba saliendo el cuerpo. O sea, la sombra cada vez crecía más. Claro, crecía más como si parecía que salía de dentro de la tierra siempre, ¿no? O sea, empezó por la cabecita, el cuerpo, y después por las rodillas. Y así, ahí iba saliendo así. ¿Ya? Ya, pues, hermano, seguíamos jugando, vuelta, pues, ¿no? Y cuando en eso, de un momento, vuelta, nos percatamos, a ver qué será, mucha vuelta, lo miramos. Y ya había salido todo el cuerpo ya. Todo el cuerpo. Y empezó a caminar, ya caminaba para allá y para acá, iba caminando así. En la punta del cerro. En la punta del cerro. ¿Ya? Bueno, pues, nosotros lo vimos, que era en la punta del cerro, ¿no? Claro. Pero creo que, como ese encanto, nos engañaba la vista a nosotros, ¿no? Claro. Y mi mamá, de más acá abajo, había venido a seguirnos, ¿no? Ya. A mirar por dónde estamos pasteando los borregos. Claro. Y ya, pues, y ella dice que se percata que lo vi, que el muñeco bajaba arriba y abajo, arriba y abajo. O sea, tu mamá también lo vio. Mi mamá también lo vio. O sea, lo que tú me estás diciendo es que el muñeco de la fila bajaba por ese abismo. Por ese abismo. Y subía. Claro. Eso lo vio mi mamá, que bajaba y subía. Y en eso nos ha llamado. Y nosotros, ¿qué le hemos contestado, no? Claro. Y nos dice, pues, vengan ya, puris. Pero no nos decía, ¿para qué tampoco? Claro. Venga, ya, venga. Bajamos ya con los borregos. Esto del mediodía casi ya. ¿Ya? Sí. O sea, esto fue en la mañana. Claro, eso lo vimos más o menos como si hubiese sido esto de las nueve a la mañana. Ah, mira. Y sí tardaría un par de horas a que salga el cuerpo así de dentro del cerro. O sea, ha ido de menos a más y ha demorado bastante. ¿O no ha sido rápido? No, estuvo su proceso. Ah, mira. Y ya, pues, entonces bajamos. Y bueno, pues, no, ya hicimos caso a mi mamá, como éramos niños. Nos llamó con rigor también para obedecer. Claro. Bajamos ya y, bueno, no supimos qué fin dio, pues, no, se desaparecería. Y ahí, como fue en canto, seguro que se volvió a su mismo sitio. ¿Qué tal, amigos? Seguimos conociendo las historias, leyendas y misterios de los cerros encantados. Hoy día voy a subir a la parte más alta, a la cima de un cerro llamado el Cerro Condorcana. Popularmente conocido como el Cerro Condorcaga, donde hay unas historias que no tienen explicación. Miren, estoy saliendo de mi casa. Vamos a cerrar la puerta. Y seguimos avanzando. Y nos vamos a la cima del Cerro Condorcaga. No se pierdan este video. Tienen que mirarlo hasta el final. Porque cada paso que demos, cada trecho que avancemos, la cosa se pondrá bien intensa. Extremadamente intensa y cada vez más interesante. Vamos, amigos, acompáñenme. Miren, ve. Estoy saliendo de mi casa. Como pueden ver, tal vez nunca les he presentado el hogar donde vivo con mi papacito. Este es mi casa. Este es el sector de Sarsacucho. La Mazma, San Marcos, Cajamarca. Acá es donde yo vivo con mi papá. Y allí al frente está el Cerro Condorcana. Más conocido como el Cerro Condorcaga. Empezamos la caminata, amigos. Para llegar al Cerro Condorcaga, tenemos que avanzar y vamos a atravesar varios lugares donde han pasado sucesos de misterio. Como, por ejemplo, acá, este lugar. Este lugar es donde hice mi primer video de historias, leyendas y misterios. Y en este lugar, ya una vez lo conté, esto era un río y acá había una catarata. Hoy en día hay muy poca agua. En realidad, muy poca, muy poca. Pero hace muchos, muchos años atrás, por acá corría bastante agua. Y cuentan los locales, los moradores de este lugar, que a las 12 de la noche, acá, encontraban una vaca atravesada. La vaca se daba vueltas y se daba vueltas en el agua. Que si tú tratabas de atravesar, la vaca te envolvía y junto con ella, también atravesabas el lugar desconocido. Seguimos avanzando. Gracias. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No sé qué animalito es, pero es la primera vez que escucho ese silbido. Seguimos avanzando. Y vamos a llegar al límite donde divide a mi sector de Zarzacucho y al centro poblado de Chuco. El Cerro Condorcana o Cerro Condorcaga pertenece al centro poblado de Chuco. Vamos a llegar al río y por ahí también les voy a contar algunas otras historias que han pasado en este lugar. Este río se llama el río de la Palanca. Seguimos avanzando. Ahora empieza una gran subida. Ahora me espera una gran subida, amigos. Ahí está. Ahora el Cerro Condorcana o Condorcaga está por allá. A ver. Ahí está el río. Por allá he venido yo. Y arriba hay otro cerro. Detrás de ese cerrito hay una parte plana donde hay unas casas donde antiguamente habitaba la gente. Vivía en ese lugar. Hoy en día ya no, pero sin embargo son chacras de los familiares. El caso es que en una noche de alegría, la familia que vive arriba estaban celebrando una fiesta. El punto es que a altas horas de la noche, o sea en la madrugada, un señor decidió retirarse de la reunión e irse para su casa al centro poblado de Chuco. Por acá. Este es el camino. Acá es donde quería llegar el señor. Pero nunca llegó al camino. Dicen que el señor, o empezó a decir, pero qué bonito camino. ¡Guau! Hay una ciudad allá al frente. Y el señor se emocionó y empezó a caminar. Y sus amigos le decían, oye, Candelario, no camines por ahí. Porque el señor se llamaba Candelario. Oye, Candelario, no camines por ahí, por ahí está el abismo. Candelario respondió, no. No, amigos, hay un camino hacia una ciudad de oro. Una ciudad lleno de brillos. El señor dio un paso y atravesó también el lugar desconocido. Seguimos avanzando, amigos. Ese es otro cerro. Por ahí, hace algunos años, una niñita pasteaba sus ovejas en la parte de arriba. ¿Correcto? Por eso se dice que en el Cerro Condorcana, o el Cerro Condorcaga, habita el espíritu de un niño. ¿Por qué? Porque la persona que atravesó el lugar desconocido también era una niña. Y esto ya pertenece a lo mismo. Entonces, la niñita estaba pasteando sus ovejas con su hermanita en la parte de arriba. Y de pronto ve unas florcitas muy bonitas. Acá le llamamos a esa planta Loro. La flor de Loro. Es una flor muy bonita. Una flor encantadora que no se da en cualquier lugar. Solamente en las peñas, en las peñas de los cerros. Ahí es donde se da esa flor, esa planta. Entonces, la niña, como no vio tan lejos a la planta de Loro, dijo, yo la jalo. Voy a jalar sus florcitas y voy a jugar con ellas. La niña empezó a descender y de pronto su yanque se resbala. No pudo recoger la flor de Loro. La niña también atravesó en ese lugar el lugar desconocido. Por eso les digo que este lugar está lleno de encantos, de historias, de leyendas y misterios. Ni se les ocurra desconectarse del video porque la cosa se está poniendo mucho más intensa, mucho más interesante. Sigo avanzando, amigos. Miren, he venido por la parte de abajo, por allá. Acá ya no se ve por dónde he venido. Pero el cerro Condorcaga está allá. Yo voy a seguir avanzando. Pero la cosa se pone más intensa. Empiezan los escalofríos. No sé si es algo psicológico o es parte de las cosas negativas que hay en este lugar. Pero por si acaso, yo ya llevo una imagen de Papá Lindo. Y también una cruz, una cruz enchapada en piedras preciosas y recubierta con metal. Bien, hemos llegado a la parte alta. Por acá he venido de mi sector de Sarsacucho. Y por acá continúa el camino al centro poblado de Chuco. Pero nosotros nos vamos al cerro Condorcaga, que queda detrás de esa casita de Texas. Lo que ven ahí, eso, es el cementerio del centro poblado de Chuco. Y por ahí tenemos que cruzar hacia el cerro Condorcaga. Miren amigos, lo que ven acá es la puerta de un cementerio. El cementerio del centro poblado de Chuco. Y por acá tengo que atravesar para llegar al cerro Condorcaga. Acompáñenme. Bueno amigos, es hora de usar mis rituales. Es momento de chachar mi hojita de coca. Porque ya hace rato, cuando me estaba acercando al cementerio, estaba sintiendo ciertos escalos fríos. Y ahora que he subido, ahora que estoy en la parte alta, como pueden ver, ahí está la pared donde termina el cementerio. Estoy sintiendo cosas mucho más extrañas en mi cuerpo. Y yo ya sé, porque ya he ido a varios lugares con encantos, con historias, leyendas y misterios. Entonces ya sé, mi cuerpo ya sabe esas sensaciones que siente cuando está en estos lugares. Así que voy a chachar mi hojita de coca, que es parte del ritual, para entrar a estos lugares. Suficiente. Este es el calero, este es el búho, como pueden ver ahí. Mírenme. Esta es otra de mis protecciones que uso para venir a estos lugares y documentar este tipo de historias, leyendas y misterios. Así que le voy a dar tres caleadas y seguimos avanzando. Uno. Dos. Tres. Y lo siguiente es echarle unos sorbos o unos traguitos de cañazo. Esto es fuerte. Vamos amigos. Seguimos. Seguimos avanzando al Cerro Condorcana o Cerro Condorcaga. Muy bien amigos, seguimos. Miren. He venido por acá. Y ahora toca subir ese cerro. Ahí vamos a llegar a la cima y de ahí no sé lo que viene. En realidad yo he vivido, he nacido en este lugar, pero es la primera vez que subo a este cerro. Ahora, yo no sé qué relación guarda el hecho que haya un cementerio acá, muy cerca a este cerro encantado. Si ustedes saben algo de esto, por favor déjelo ahí en la cajita de comentarios. Y cuenten todas sus experiencias, todo lo que saben ustedes. Y wow, ya estoy en la parte más alta de este cerro. ¿Saben qué amigos? En estos momentos, me estoy imaginando aquella fatídica noche donde la señora atravesó el lugar desconocido. Me estoy imaginando por acá cuando la señora venía ese día a las 12 de la noche cargando en las espaldas a su bebito. Guau amigos, les dije que esto se iba a poner cada vez más intenso y mucho más miedo también. Porque miren, estuve en la parte más alta, pero tengo que continuar, llegar a ese cerrito intermedio y luego al otro que está más abajo. Pero para atravesar eso, tengo que pasar por esto, miren, esto es lo que hay para llegar al sitio donde yo me he propuesto. Al filo del cerro Contorcaga. Como pueden ver, por allá está mi sector, allá está mi casa, allá donde marca mi dedo, ahí está mi casa. Y de ahí para acá se ve demasiado cerca. Pero no, señores, ya estoy caminando un aprox de 50 minutos y aún no llego al lugar indicado. Me voy a retirar un poquito más de ahí porque he sentido una sensación horrible. Guau. De verdad que esto se pone muy intenso. Miren, ve. Es una bajada bastante pronunciada, una pendiente. Y lo único que hay a los alrededores es puros abismos y puros cerros. Toda mi vida he visto esa planta de eucalipto. Y siempre he querido saber en qué lugar está. Porque de mi casa se ve que está en el filito, en el filito del cerro. Y pues no. Miren, no está en la misma fila. Está detrás. Ahora les voy a enseñar. Siempre desde pequeño, siempre les decía a mis papás, papás, yo quiero ir ahí, mira. En ese cerro es la única planta de eucalipto que hay. No, me decía mi papá, ni se te ocurra ir ahí, niño travieso. Porque ahí es muy peligroso. Ese cerro es muy malero. Si tú vas ahí, ya no regresas nunca más. Entonces nunca vine, hasta ahora. Miren, ve. Esta es la planta de eucalipto que parece que estuviera debajo del cielo. Y efectivamente, miren. ¿Qué ven ahí debajo del cielo? La planta de eucalipto, ¿verdad? Sí, señores. Debajo del cielo y detrás de mi cabeza, lo único que se ve es la planta de eucalipto. Y siempre la quise ver. Y ahora la puedo ver. Y les puedo enseñar a ustedes, amigos. Y lo único que hay acá es aire, viento, mucho viento. Y por entremedio de las hojas de la planta de eucalipto lo que podemos ver es el sol. Guau, amigos. Esto es feísimo. Feísimo es poco. Esto es horrible. Estar acá es horrible. Es la peor sensación que hasta el momento, en todos mis videos, he sentido. No puedo moverme. Es más, no tengo esas fuerzas para moverme. Voy a estar un rato acá. Le voy a dar una chachada más de hoja de coca. Voy a calear más mi bolo. Voy a tomar mi aguardiente, mi cañazo, mi cobollito. Y voy a seguir avanzando. Porque en estos momentos me he paralizado. Me he paralizado. O sea, no puedo. Quisiera avanzar, pero no se puede. Miren. Guau. Es increíble. Es increíble. Guau. Qué terrible sensación, amigos. Acabo de sentir el miedo más grande de mi vida, señores. Se los juro. Está que me tiembla todo. Todo. Absolutamente todo. Miren, amigos. Estoy en la parte donde nuestro amigo Demetrio Álvarez nos explicó que el niño sacó la cabeza. A cinco metros, calculo yo. Ahí es donde termina el cerro. Y así es como se ve del otro lado. Miren, ve. Ya. Ese es el borde de este cerro. Y acá es donde el niño sacaba su cabeza. ¿Correcto? Y miren. Por acá, obviamente, no viene nadie. Por acá no hay caminos. No hay rastros de que alguien haya pisado este lugar. Ay, Luisito. Solo a ti se te ocurre venir a estos lugares. Me imagino que ya estarán poniendo ahí sus laizotes. Ese dedito debe estar ya machucando ahí. Me gusta y me encanta. Porque, de verdad, estar en este lugar, señores, cualquiera no lo hace. Guau. No saben el susto que me he llevado. No saben el susto. Bueno, ya estamos acá. Muchas gracias por haberme acompañado durante la subida a la cima de este cerro. Este cerro que guarda historias, leyendas y misterios, señores. ¿Saben por qué no podía avanzar hace un rato? ¿Saben por qué no podía mover mis pies? ¿Y saben lo que pasó cuando apagué la cámara? Tuve un momento de oscuridad. No sé si fue el reflejo del sol. El punto es que perdí visibilidad. Se me volvió todo negro. Todo negro. Es que no se imaginan el susto que he tenido. Hasta ahora me están temblando las piernas y las manos. Bueno, en realidad todo el cuerpo. Pero estoy acá y tengo que hacer este video. Porque a eso he venido. Miren, el lugar donde me pasó, donde no podía avanzar, es arriba donde está la planta de eucalipto. ¿Y saben por qué no podía avanzar? Ahora me doy cuenta. Porque yo he visto el cerro desde mi casa una y mil veces, una y mil veces, desde que mi papá me contó la historia de la señora con su bebito. He mirado tantas veces el cerro y el lugar por donde la señora atravesó, el lugar desconocido. No me había dado cuenta, porque yo venía grabando, venía conversando con ustedes. Les mostré la planta del eucalipto. Pero resulta que de la parte baja, miren, les voy a mostrar lo que se ve. Y se ve como que un desmonte, ¿no es cierto? Una parte que cambia de color. Ese es el lugar, señores, por donde la señora atravesó el lugar desconocido con su bebito a las espaldas. Es por eso que no podía avanzar. Es por eso que las piernas como que me hubieran empernado a una madera. Quería y no podía, quería y no podía. Más bien, por un momento sentí la sensación de meterme un clavado hacia abajo. ¿Se dan cuenta? La cosa es que en esos momentos sentí eso, lo que les dije. No puedo avanzar, no puedo avanzar, no podía. Me he tenido que regresar y he dado vuelta por detrás del eucalipto, hacia, para la parte de atrás, hay como que un caminito. No es un camino, pero más o menos por ahí he podido avanzar. Y por ahí he llegado a este lugar. No se imaginan, es que, es que posiblemente no me estén creyendo, se lo juro. Posiblemente no me estén creyendo. Pero solo yo sé lo que experimenté en ese lugar. ¡Guau! ¡Guau, guau! He venido, antes de prender mi cámara, he sacado mi calero, le he dado infinitas, infinitas caleadas, porque estaba que temblaba y he tomado como cinco sorbos de cañazo, de cogollito. Y con eso como que más o menos me he recuperado un poco. ¿Saben qué, amigos? La verdad que esto no me pasa. Así que yo he salido con mi cañazo, mi cogollito, aguardiente, un licor de caña y mi calabazo, porque mi calero. Porque la verdad esto... No sé si más adelante experimente otras sensaciones más intensas o más terribles. Pero hasta el momento, hasta el momento, esto es lo más terrible que me ha pasado. Lo más intenso que he pasado durante los videos que estoy haciendo para historias, leyendas y misterios. ¡Guau! Aquí en mi tierra se dice Achichín. Achichín significa mucho miedo. ¿Qué miedo? Extremadamente miedo. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, dicen que el licor de caña te da mucha más fuerza, muchas más energías y pierdes el miedo. Y chachar la coca también. Bueno, amigos, ya estamos acá. A ver, estoy... Voy a agarrar una piedrita por acá. Miren. El abismo del cerro está más o menos de acá. Está a cinco metros, aproximadamente, de acá. Miren, voy a tirar una piedra y esta piedra va a caer al vacío, al río que queda para el otro lado. Porque más allá ya no hay nada más. O sea, este es el borde del cerro. Fuera de eso no hay nada más. Solamente aire. Miren, ve. ¿Vieron? Se desapareció. Para la parte baja. Pues bien. A ver, amigos. Este cerro se llama el Cerro Condorcana. Ese es su nombre real. Pero es más conocido popularmente como el Cerro Condorcaga. A ver. Lo que nos contó mi amigo Demetrio Álvarez es que ellos estaban jugando para la parte baja. A las inmediaciones de este abismo. Porque antes por ahí habían chacras. Ahora ya nadie va por ahí porque está horrible. Feísimo. Que si tú vas, te da el Pachichari. ¿Qué es el Pachichari? Te quedas por ahí. Tu espíritu se queda por ahí. Así es. Y a nadie va por ahí. Pero antiguamente sí íbamos. Incluso yo he ido por ahí con mis amigos de cacería. Y hemos ido también a jugar en las chacritas que habían. Porque en ese tiempo para nosotros era gracioso ir a jugar por ahí. O a pastear las ovejas como dice Demetrio Álvarez. Él estaba pasteando sus ovejas o huishas con sus amigos. Y lo que vio es lo siguiente. Estaban jugando ahí con sus amigos, pasteando las ovejas. Y de pronto Demetrio mira hacia arriba y ve la cabeza de un niño. Según él parecía un muñeco. Bueno, no le tomó importancia. Dijo, caramba, ¿no? Un juguete arriba. Siguieron jugando. Siguieron pasteando. Jugando entre amigos y todo, ¿no? Y de pronto, al rato, de nuevo mira hacia arriba, al filo del cerro. Y ve que ya no solamente estaba la cabeza. Estaba también la mitad del cuerpo del muñeco. Muñeco que no era muñeco. Era un niño. Un niño había sacado la cabeza y luego la mitad del cuerpo. Igual se sorprendió. Se sorprendieron con sus amigos. Y dijeron, qué raro. Como eran niños, no le tomaron importancia. Siguieron jugando. Siguieron pasteando, ¿no? Haciendo sus travesuras por ahí. Y de pronto, al rato, de nuevo mira hacia arriba. Hacia el borde del cerro. Y ya no era la mitad del cuerpo. El niño ya estaba completo. Estaba al borde del cerro. De pies a cabeza. O sea, completo. ¿Qué es lo que iba a pasar ese día? Mis conclusiones son las siguientes. A ver. Yo no sé qué relación guarda este cerro con el cementerio de Chuco. Del centro poblado de Chuco. No lo sé. El punto es que en este cerro habita el espíritu de un niño. ¿Qué pasó? No lo sabemos. En realidad, de repente, algunos de nuestros antepasados, las personas muy antiguas, de repente conocen esos hechos. Posiblemente, algún niño cayó al precipicio de este lugar. Y el espíritu de ese niño está acá. Hoy en día está acá. Y llama a más niños. Llama a más gente. Lo que ese día iba a pasar, amigos, es que si su mamá de Demetrio no los llama con rigor, ellos se hubiesen quedado y Demetrio y sus amigos posiblemente también hoy día formen parte de este cerro. Porque el niño empezó a descender y subir, a descender y subir. Para él era una papayita. O sea, es un abismo infernal lo que hay ahí. Nadie podría hacer eso. Pero para él era papayita, porque él empezó a subir y bajar, a subir y bajar. Lo que iba a hacer es que en algún momento dado es que les iba a mostrar algo bonito, algo bello a los niños, a Demetrio y sus amigos. Y ellos, en el afán de querer conocer esas cosas bellas, esas cosas bonitas que en ese momento estaban viendo, iban a dar el paso en falso. E iban a atravesar el lugar desconocido también. Y sus espíritus, sus almas, estarían acá, en este cerro, tratando de jalar más almas, más vidas. Eso es lo que iba a pasar ese día, amigos. Eso es lo que iba a suceder ese día. Porque parece que el niño que está en este cerro, su espíritu, su alma o lo que sea, él es el que jala gente y posiblemente él es el que jaló a la señora. Recuerden que la señora tenía un bebito en las espaldas. Ella venía cargando un bebito. Posiblemente, y estoy casi seguro, el niño que es dueño de este cerro, es el que la invitó a la señora y le hizo ver algo extremadamente bello. Algo maravilloso. Por eso es que la señora caminó y caminó y caminó, atravesó el cementerio, siguió bajando el cerro, hasta que pasó la planta de eucalipto. Ahí, en el desmonte que están viendo ahora, en este momento, es cuando dio el paso en falso y atravesó el lugar desconocido. Y hoy en día, la señora y su bebito ya no está en este centro poblado de Chuco, ya no está más en la tierra. Amigos, espero que les haya gustado este video, de verdad. Yo hace rato estoy que lo quiero terminar, porque de acá, una vez que apago la cámara, señores, no sé cómo voy a hacer, pero yo me regreso embalado, embalado para mi casa. Porque hoy día he tenido miedo, de verdad. Me he pegado el susto de mi vida, señores. Bueno, ya está. Este fue el Cerro Condorcana, señores. Más conocido como el Cerro Condorcaga. Nos vemos en el próximo video de historias, leyendas y misterios. Que viva Cajamarca. Que viva el Perú. Luisito.